Daremos comienzo a una nueva serie, esta vez sobre profecía bíblica. El gran sabio Salomón dijo en Ecclesiastes capítulo 8, versículo 5, el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Y sin duda lo que está pasando en el mundo en nuestros días, nos está obligando a discernir, a pensar en los últimos tiempos. Pero tenemos que hacerlo sabiamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y no con especulaciones o imaginando cosas, ni dando oídos a falsos maestros y falsos profetas, porque el Señor Jesús ya nos advirtió que en los últimos tiempos iban a abundar estos falsos profetas y maestros. Es mi relación con esta nueva serie que he llamado Un Vistazo al Futuro, una serie sobre profecía bíblica, aclare muchas dudas, reavive nuestra expectativa de la segunda venida de Cristo y nos dé orientación y guía e inspiración para el caminar de cada día.